El canal Voxmoop estuvo con la cantante colombiana Duina del Mar, quien nos contó acerca de su trabajo musical para este 2015. Mi música muy bien, muy feliz, he tenido ahí muchas bendiciones seguidas, estuvimos hace ya un año y medio con una canción que se llama Besarte la Boquita, que fue una canción maravillosa, luego hace unos cinco meses sacamos uno sencillo que se llama Como lo bailas tú, aún seguimos en este trabajo, que fue también una canción bellísima, vengo a hacer unos conciertos en Ecuador y bueno, la gente, la gente maravillosa y ahorita en un mesecito más o menos vamos a lanzar un nuevo sencillo, entonces muy emocionada con eso y con por fin sacar mi disco este año, entonces lo que se viene son cosas bacanísimas y nuevas aventuras para compartir con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!